Nos encontramos en Avenida Néstor Kirchner 1855 en frente al Hospital Alta Complejidad en lo que es una nueva jornada de soberanía alimentaria formoseña y en donde nos estamos encontrando en los cuatro puntos fijos de manera simultánea recordemos las direcciones son Avenida Néstor Kirchner 5.595 de Barrio 2 de Octubre en Circuito 5 estamos en Paula Barbarecín 2.735 y en Villa del Rosario en Avenida Frondici 4.205 además en la jornada de hoy tenemos la novedad de que nuestro trailer en donde van a poder encontrar este mismo esquema de comercialización un poco más reducido en donde estamos con la presencia del consorcio de Riacho así como también todo lo que es nuestra presentación de productos no perecederos con el acompañamiento de las pymes y también con el acompañamiento de Repsa Gas a una garrafa de gas de 2.300 pesos como un precio referenciado ¿Quiénes vinieron aquí hoy al frente del Hospital de Alta Complejidad? En este local el día de hoy nos acompaña el consorcio de Tres Lagunas con precios referenciados de lo que son verduras y frutas como son la mandioca a 300 pesos el kilo, la batata a 200 pesos entre otras variedades que se van a poder encontrar aquí así como también contamos con la presencia de la red de carnicería Los Nenecos que nos presenta distintos precios como son la costilla a 1.050 pesos el kilo uno de los precios más bajos que se encuentra en el mercado en este momento y que se encuentra aún por debajo de lo que es el acuerdo nacional de precios esto es una de las razones por las cuales la gente se acerca siempre aquí a adquirir sus productos a un precio justo así como también lo que tenemos es el acompañamiento de la bicola Santa Ana con un maple de huevo a 1.450 pesos que está rectificado por Senasa si está verificado por Senasa así que también la incorporación de esta nueva PYME que nos va a estar acompañando aquí en adelante ¿Cómo ha sido la presencia de personas teniendo en cuenta el clima? Hoy la verdad que nos sorprendió porque desde tempranas horas de la mañana ya había mucha gente a pesar del frío y de las inclemencias del tiempo en donde también recordamos que aquí se ofrece la copa de leche a quienes estén esperando por cortesía de la fábrica de alimentos Nutriford que nos brinda el mate cocido con leche, el tradicional mate cocido con leche y este acto se replica en cada uno de nuestros puntos fijos para que la gente pueda también esperar tranquila en toda la jornada el día de mañana viernes nos vamos a encontrar en Mojón de Fierro acompañando lo que es el operativo por nuestra gente de todo y también de manera simultánea nos vamos a encontrar aquí en la ciudad capitalina de Formosa en el barrio San Agustín con lo que son también nuestros trailers la misma presentación con la presentación de verduras con todo lo que son los productos no perecederos que aquí componen el esquema Me parece muy bien porque en mi barrio está 1900 así que me conviene ¿De qué barrio es? Acá de la la de los frutíartícoles O sea que hizo unas cuadras más nada más pero vino a comprar aquí ¿Qué le parece esto de soberanía alimentaria del programa? Me parece muy bien porque la gente le ayuda mucho en esta situación que estamos que no podés con la economía ¿Conviene venir a comprar aquí? Sí, a mí me conviene